Pues hombre, yo creo que las imágenes hablan por sí solas, a mí no me gustó lo que ocurrió y sinceramente me hubiera gustado ver repetido el gol de Olga tantas veces como se vio el gol de Iniesta en su día. Creo que ha sido una pena que se vea empañado este hito realmente histórico de nuestras campeonas del mundo. Esas son las imágenes que tendríamos que ver.